Cuando yo voy a buscar trabajo, es duro. Cuando llevo el currículum y me dicen, usted no califica por la edad. Uno hace su fila. Sí, claro. Y el otro entiende que hacer la fila es como que uno no es nadie. Te dicen hasta, y tú no eres figura. Y ver que personas como usted no son valoradas en su justa dimensión, eso es algo que a mí lo personal me indigna. Pero sí, hay que luchar por los sueños. Y la edad nunca debe ser un obstáculo. Bienvenidos a El Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. Este contenido de hoy para mí de verdad que significa muchísimo porque la persona que me acompaña, la persona a la cual vamos a conocer parte de su historia y de tan extraordinario currículum que tiene, fue una mujer que tuve el privilegio de conocer, que Dios me dio el privilegio de conocer hace unos meses y de verdad que la considero parte de mi familia, me atrevo a decir, porque es una mujer sumamente preparada, sumamente talentosa, sumamente capacitada y versátil, con un corazón inmenso y a lo mejor no ha sido valorada en su justa dimensión, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y sabemos que las cosas que vienen en una mujer tan brillante de verdad como ella van a venir y van a venir en abundancia y yo quiero que ustedes hoy conozcan de quién se trata, conozcan quién es ella y conozcan todo lo que tiene para aportar a ustedes que nos ven y a nuestra sociedad en sentido general. Es un privilegio para mí tener aquí a Patria Ortiz. ¡Sí, hermano! ¡Un aplauso! Caramba, tantos elogios, tantas palabras hermosas, salen de un hombre con un corazón también muy lindo, muy transparente y que también me siento más que orgullosa de poder haber coincidido contigo por los caminos de la vida y todo siempre gracias al Todopoderoso. Así mismo, como estuvimos diciendo antes de comenzar a grabar que no fue una casualidad, sino una causalidad. Es correcto. Me encantó eso. Sí. Me encantó eso. Todo tiene causas y efectos. Todo tiene causas y efectos. Y a lo mejor, independientemente del escenario donde uno esté, cuando Dios permite que personas se conozcan con un propósito mayor, de verdad que eso se da pase lo que pase y fue lo que tuve el privilegio de vivir con usted, una de las personas más dulces, reitero, que he tenido la oportunidad de conocer. Usted dice dulce. Qué bien se siente cuando alguien adivina que uno tiene un origen vanilejo, porque en el baní están los dulces y los mangos. Los mangos. Justamente por ahí vamos a comenzar sus orígenes. Usted es procedente de baní. No, yo soy de la capital. O sea, mi padre, que siempre vive en mi mente y mi corazón, era vanilejo. Mi madre es de Santiago. Yo heredo la chispa, el carisma, la hospitalidad del sivaeño. O sea, se muy llano del sivaeño. Y la solidaridad y también ciertas filosofías de vida de lo que es mi raíz de vanileja. Que, dicho sea de paso, en cada una de ellas hace un equilibrio perfecto en lo que ha sido mi vida dentro de la imperfección que como ser humano tengo. Claro, la mezcla del sur y el sivao es algo de verdad que impresionante. Bueno, mi madre es de San Juan, mi padre es de Puerto Plata, por lo que lo puedo decir con base, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, cuéntenos, usted tiene un currículum de verdad que reitero, bastante brillante. Incluso personas de una mayor edad que usted. Usted es una jovencita. Sí, sí, sí. Pero personas de mucho más edad. Gracias. Usted alimenta en mí todo lo bueno y me hace sentir sobrevalorada. Hasta cierto punto, porque dicen tantas cosas, Alina, hay algunas que son mías, pero hay otras como que él está viendo más de donde yo siento que llegue. No, valorada en su justa dimensión, se lo puedo asegurar. Gracias. Y usted tiene un currículum que aún personas quizás de una mayor edad o de una mayor experiencia no han logrado, así como ha logrado usted. Sé que usted es periodista de profesión, sé que usted es escritora, que de verdad tiene un escrito ahí que vamos a conocer en breve. Señor, es bastante brillante y que los va a poner a reflexionar a todos. Y tiene diversas certificaciones en diversas áreas. Vamos a hablar desde el principio de esa primera pasión de Patria Ortiz. ¿Cuál es y cómo nace? De hecho, desde pequeña, me gusta mucho la lectura. Era una forma de escapar de la realidad de la vida, de poder conocer, de poder viajar. Porque cuando uno lee, uno se transporta. Entonces, ser hija única, la única hembra y la más pequeña de la casa, yo tenía en aquellos años, porque usted dice que yo soy joven, pero no tanto, siempre joven mentalmente. Sí, claro. Mi familia, mi padre y mi madre, tenían mucho cuidado conmigo. Siempre me sobreprotegían de más. Y yo no era la típica niña de andar en el medio. No. Era mucho de andar con mi papá, con mi familia. Entonces, esto me hace, pues, refugiarme mucho en lo que es la lectura. Cosa que me ha ayudado bastante. Pero en mis primeros inicios, a mí me gustaban las matemáticas muchísimo. Las matemáticas. Y después, con el tiempo, ese amor por la lectura me llevó a ir escribiendo. Porque estar en la casa, entre leer, pues uno escribe y se va desahogando. Yo siempre digo que le doy forma escrita a mis pensamientos y es como una terapia. De hecho, en una ocasión se lo comenté a usted, que para uno poder drenar, era bueno escribir. Porque después uno lo vuelve a leer y lo vuelve a releer y se va dando cuenta cómo va saliendo la rabia, la tristeza, o cómo las alegrías también se multiplican. Sí, claro, lo recuerdo. Y ¿recuerda usted ese primer escrito que transcribió en papel? ¿Eso primero que usted escribió, de qué se trató? No, casi siempre eran cosas muy personales. Era una forma de buscarme a mí mismas respuestas. Porque tengo una forma de escribir donde yo me cuestiono, o cuestiono cualquier cosa, y la plasmo para que el otro sienta que de verdad yo le estoy hablando. Lo de escritora, se puede decir que soy empírica. Estudié periodismo porque aquí no había escuela de escritores. Ahora sí, por las redes uno puede hacer muchos cursos. Claro. Y eso. Pero lo que yo escribo todavía está guardado. Pero pronto yo entiendo que va a salir a la luz. Porque a veces se pone un poquito complicado a nivel de la economía y las trabas que se le ponen para uno poder publicar. Sí, claro. Pero le decía que como no podía estudiar para escribir, para ser escritora, pues entonces estudié periodismo. Pero el periodismo no fue fortuito. Yo comencé la carrera de Ingeniería de Sistema en APEC. Ah, no me digas. Y la dejé. La dejé porque llegaron los desalojos de mi barrio, de Villajuan y Villaconsuelo, para darle paso al quinto centenario. Ya vivo sola y empiezo a vivir sola. No es lo mismo uno pagar la universidad. Tu papá te paga la universidad. A tú irte solo a depender de ti trabajando. Se dejó la universidad, pasan las convalidaciones. Y yo trabajo y vivo, trabajo y vivo. Pero a uno le pasan muchas cosas en la vida. Y en el 2011 yo decidí retomar lo que eran los estudios y dejar de hacer cursitos pequeños y como darle un giro diferente. Entonces me acerco al IDP donde en aquel entonces estaba mi maestro, amigo y papá, Adriano de la Cruz. Y pues comienzo a estudiar periodismo. Y de ahí, bueno, pues ya la cosa va cambiando. Más tarde también estudio la opusión. ¿Y tuvo alguna oportunidad, digamos que así grande, como periodista que quizás yo en lo personal no tenga conocimiento o simplemente no ha tenido quizás esa oportunidad merecida, por lo menos a nivel comunicacional como tal? Bueno, a nivel ya de los medios, ¿no? No he tenido el boom, no he tenido la oportunidad. Más en mis años de juventud, en mis años mozos, yo tuve el inmenso privilegio de conocer, compartir y estar codo a codo con dos grandes de este país que físicamente no están, pero que nunca mueren. Yo conocí a Jackie Núñez del Risco por vía de Anthony Ríos. A Anthony lo conozco cuando estuve inglés en el Conde. Y comenzamos una amistad que no era de los medios, era una amistad muy linda en donde yo conozco a Jackie también. Y compartíamos una bohemia y compartíamos poemas y hablábamos de todas las cosas que hablan los seres humanos que no es en el medio artístico ni en ese mundo de apariencias ni de, como ahora dicen, el chavainismo, ¿no? Donde era como muy privado y muy personal y yo iba al show del mediodía, pero yo nunca fui la persona que me llamó la atención. Estaba frente a cámara, cogí muchísimo curso con Jackie y no tengo un certificado, porque yo iba a ayudarlo con las inscripciones. No, y aquí es una escuela, una escuela humana, una escuela andante. Y Anthony Ríos también. Eran dos cerebros pensantes con un pensamiento crítico, con una humildad fuera de serie. Todavía, Anthony recientemente murió y no estaba tan en el foco público. No. Pero era una persona muy amigo, muy cercano, de quien yo guardo muchísimos recuerdos. ¿Cuál es el mejor y más significativo recuerdo que usted tiene de Anthony Ríos? ¿De Anthony? De Anthony. Cuando él me decía que siempre fuera yo y que a pesar de que hubiera muchas trabas en el camino, nunca vendiera mi esencia para complacer a nadie, porque él nunca lo había hecho. Él siempre vivió. Me decía, yo no soy perfecto, pero dentro de lo que es mi vida, yo soy un hombre feliz. Y eso a veces causa que el otro día que uno es reverde. Porque hasta en mi casa, una vez recuerdo que mi papá le dijo a Anthony que quién era el papá mío, si él o yo. Y Anthony dijo, no, ella es mi hermana. Porque la percepción de mucha gente de Anthony era que era un bohemio y que era muy mujeriego. Sin embargo, yo vi la cara de un hermano mayor, hasta cierto punto de un papá y de uno de los mejores amigos que yo tuve en mi vida. Guau, impresionante. Porque la gente quizás se enfoca solamente en lo negativo, pero esa parte humana, esa parte positiva, poca gente la logra ver, ya sea porque la misma persona no lo deje ver o porque lo negativo haga más ruido, simplemente. Me encanta saber que de ese Anthony Ríos que poca gente conocía realmente, además de, por ejemplo, su gran calidad vocal y musical, esa parte humana, mucha gente se puede quizás sorprender al saber que existía. Es correcto, es correcto. Pero en la vida uno va transitando, transitando. Y, por ejemplo, me duele pensar que en los últimos momentos de los dos yo no estuve tan cerca como hubiese querido y podido por causas ajenas a mi voluntad, pero guardo para siempre lindos tesoros de esos momentos vividos. Y de don Jackie Núñez del Risco, ¿cuál ha sido el mayor legado que le ha quedado a usted? Leer, leer, leer y siempre aprender. Y estar presto a dejar que a uno lo corrijan, que no me sienta mal cuando me corrijan, que nadie nace sabiendo y que hay momentos en la vida en que, aunque tú sepas mucho, debes dejarte guiar. Y él me decía, yo soy un ejemplo vivo de que todos los días hay algo que aprender. Aprende palabras nuevas. No te quedes en los llanos. Yo era una muchacha de barrio y él me decía, que tú vengas del barrio no necesariamente quiere decir que tú te tienes que quedar ahí. La mentalidad tuya es muy amplia. Sigue abriéndote. Y eso era bonito, era bonito. Sigue siendo hermoso. Yo hubiera dado lo que fuera para formar parte de esa época de oro con Don Jackie, con Freddy Verasgoico, que si mal no recuerdo, usted me corregirá, creo que usted tuvo cierta cercanía también. No, con Freddy. Ah, con Freddy no. No, fue una ola a ola en algunas ocasiones. Pero lo conocí. Pero lo conocí. Claro. Me perdí el honor de estar cerca de él también, pero si Dios quiso que fueran dos, con esos dos me conformo. No, y de verdad que es algo, algo sumamente maravilloso. Entonces, luego de ahí, periodismo, escritura, ¿qué otra pasión nació en Patria Ortiz luego de esas dos? Siempre me he enfocado y me ha interesado mucho lo que es el día a día de la gente, el día a día del barrio. He estado trabajando en prevención de VIH, he estado trabajando con lo que es prevención de drogas y también lo que es reducción de daños a nivel de droga y de VIH, SIDA. He estado trabajando también, o sea, trabajando no, pero sí haciendo ayudas con las personas que trabajan con comunidades vulnerables. Claro. Y así, por el estilo, uno va transitando. Si uno sabe que pasa algo en algún lugar y puede servir, orientar, dar charlas, acercarse al que tiene el poder de llegarle a más gente para tu poder también aportar tu granito de arena. Me imagino que usted ha conocido historias, digamos que impactantes en ese tema de la consejería sobre el tema de las drogas, sobre el tema del VIH. ¿Qué tan impactante a nivel emocional sería la pregunta? ¿Ha sido para usted conocer ese tipo de historias? Y necesariamente tener que contarlas sobre, de saber de quién se trata. Pero, ¿cómo le afecta a usted a nivel emocional ese tipo de cosas? Demasiado, hermano, porque uno se pone en los zapatos del otro y es duro. Por ejemplo, con el VIH nosotros trabajamos una vez. Íbamos en una móvil. Primero íbamos a dar las charlas de prevención. Y después llegábamos con una móvil a hacer pruebas de VIH, pruebas de Papá Nicolau. Se trabajaba en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, de trabajadoras sexuales, de parte de la comunidad LGBT, de esas trabajadoras sexuales que estaban en la calle. Son poblaciones de riesgo. Íbamos en ese tiempo a la bolita del mundo famosa. Íbamos a la GAC. Íbamos a la San Vicente de Paul. Nos íbamos a Boca Chica. Era un trabajo, primero, de prevención en la charla. Y después era tú tener que ir a hacer la prueba. En la móvil iba un médico, andaba una psicóloga. Y había una enfermera. Era con un laboratorio móvil. Y tener que ver personas en vulnerabilidad, trabajando, niños, por ejemplo, en Boca Chica, que hacen todo tipo de cosas. Porque hablan del zanquipanqui grande, pero hay muchachitos también que son en poblaciones de riesgo. Eso, tener que vivirlo. Y ya eso es el VIH, ¿no? Y enfermedad y efecto contagioso. ¿Hace cuánto tiempo usted viene trabajando en ese tema de consejería sobre el VIH? Eso yo comencé, eran alrededor del año 2000. En el 2000 todavía existía, digamos que poca información en cuanto al tema del VIH. Exacto, porque a ese tiempo tampoco había tantas redes sociales. Había tímidamente un internet, pero no como ahora. No. Pero esa fue la parte del VIH. Después pasa a lo que es el tema de las drogas. Y tú tienes que hacer trabajos de campo para ver dónde se consume más, por qué se está consumiendo, quiénes la están consumiendo. Y ahí también, entonces, tú tienes que hacer la consejería. Tuve el privilegio de participar en el primer congreso sobre drogas de Latinoamérica y el Caribe, donde vinieron 40 países. Wow. Yo estuve trabajando de la mano de Manuel Mecarielo, que era el jefe de comunicación y prensa del evento con la licenciada Erika Suero. Estaba trabajando con la gente de COIN y varias organizaciones, ¿no? Y tener el privilegio me tocó estar en el departamento de prensa los dos días del seminario grande, pero los demás lo hicimos en diferentes sectores. O sea, ahí íbamos a la Universidad de UNIVE, que sí fuimos a la UAS, que sí fuimos al Centro Cultural de España, tú sabes, más los dos días grandes del evento en el Hotel Crown. Y ahí también, de ahí nació también, entonces, que yo, me vieran unas personas de Puerto Rico y se interesaran en que le hicieran un trabajo de campo y también lo hice con ellos. Fue algo muy corto y un poquito desafortunado porque en eso llegó el ciclón María a Puerto Rico. Ah, sí, sí, claro. Eso fue hace como hace cinco años, si me acuerdo. Exacto. Entonces, entre el Congreso y el trabajo con los puertorriqueños, pues, hicimos algo muy lindo, ver dónde estaban los focos de gente que se estaba... Y ahí me regalaron una beca para hacer ya lo que es el treatment de la mano de un UCIDA con el Departamento de Crímenes y Delitos y ya me certifico para poder dar charla, para poder acompañar a personas con adicciones y es bonito. Es bonito porque uno vive rodeado de muchos problemas, de muchas carencias y algunos somos sordos, algunos somos ciegos y a otros no nos importa. Lamentablemente. Usted, según su experiencia y lo que ha podido ver, ¿ha habido avance o ha habido retroceso en cuanto a el tema de la prevención del VIH y en cuanto a la prevención del consumo de sustancias prohibidas? ¿Ha visto que el gobierno ha puesto, digamos, que interés en ese tipo de cosas o todavía se le está dando la espalda? ¿Ha habido un crecimiento, un decrecimiento en ambos, en ambas áreas? ¿Qué opinión le merece todo esto que ha estado aconteciendo en ese sentido? Te diría algo. Mucha gente tiene la mala costumbre de decir el gobierno yo no tengo, yo soy apartidista, es para comenzar. Es más fácil porque así desde aquí yo puedo decir lo que me gusta o no de cada partido o de cada candidato, pero es un asunto de conciencia ciudadana. Hay muchas empresas, muchas ONG trabajando los temas, tanto de VIH, tanto de comunidades vulnerables, tanto de drogas, mucha gente involucrada, pero ¿qué pasa? Que a veces por más deseo que tú tengas de hacer las cosas, que una institución quiera hacerlas, a veces hay cosas que se escapan de las manos. Sí, claro. Sea por el entorno, sea porque en el grupo hay dos que no están haciendo el trabajo bien hecho y así por el estilo, pero por ejemplo en el VIH aquí hay un programa de medicamentos que el que se acerca logra conseguir llegar a su cometido. No voy a decir que el 100%, porque no hay perfección, en nada lo existe. Perfecto solo Dios. Solo Dios. Y con el tema de las drogas también hay muchas instituciones trabajando, falta voluntad de muchas instituciones, de la sociedad civil, hay falta también del gobierno, falta y sobra de todos los lados. Claro que sí. O sea, siendo el que un ánimo. Sí, sí, por supuesto que sí y ojalá que eso es algo que pueda cambiar porque vemos como lamentablemente muchas personas se pierden en el mundo de las drogas por falta quizás de orientación, caen en enfermedades infectocontagiosas justamente y no perdemos la fe de que eso son cosas que pueden cambiar y que la persona puede generar conciencia porque algo que a mí en lo personal me choca es que estando en la era de la información, no ha habido un nivel digamos que de llamado de atención. O sea, en la era de la información creo que estamos más desinformados que nunca porque no se aprovechan las plataformas para orientar de una manera adecuada y de una manera propicia a los jóvenes especialmente que son las mayores víctimas de ese tipo de males que nos arropan desde hace mucho tiempo. Fíjate que pasa algo Isaias, estamos en la era de información, estamos en la inmediatez y con un clip tenemos el mundo en las manos. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos desaprensivos hacen clip? ¿Cuánta gente analfabeta emocional hace clip? ¿Cuánta gente desinformada hace clip? Entonces, la apertura de las redes para muchas cosas es buena pero para las otras es peligrosa. Yo te voy a decir ahora desde el punto de vista periodístico. Hay muchos canales, hay muchos periódicos, hay muchos medios de comunicación. Muchas plataformas. Exacto. Que se hacen eco de esos llamados casas noticias. Tu casa la noticia con tu celular desde un barrio, desde un pueblo y muchas veces no hay un colador pero tampoco se busca si la veracidad de lo que pasó. O sea, el periodismo tradicional sigue pero mucha gente se han enganchado y muchos periodistas lamentablemente no digo que yo soy la mejor periodista del mundo porque no estoy ni siquiera ejerciendo pero sí entiendo que se ha perdido mucho, mucho en el camino. Se gana porque tú tienes la noticia al instante pero dicen que después que la información fue un negocio la noticia como que perdió la veracidad. Hay una ética debe haber un colador o sea debe haber una formación que si tú eres periodista y te vas a especializar en salud o en justicia o tú eres de los que andan en la calle porque tú sabes manejar el código de la calle o tú te especializas en droga o tú tienes conocimiento de varios temas pero aquí cualquiera habla de lo que sea y no aquí en el mundo porque estamos globalizados pero a mí lo que me toca es mi media isla y a veces yo veo con dolor como tú sales de la escuela formado y una persona cualquiera tiene un púlpito para hablar de cosas que no dominan y hacen un show mediático de cualquier tontería está bien o sea no lo estoy criticando está bien cada quien tiene derecho a sobrevivir y hacer lo que le gusta pero por ejemplo te lo digo por mí ahorita me dijiste yo siempre joven forever young según usted pero no tanto yo vengo arrastrando los años que en la vida real le caen a cada ser humano cuando yo voy a buscar trabajo es duro cuando llevo el currículum y me dicen ah usted no califica por la edad ahí el currículum está sobrevalorado sobrecalificado aquí no tenemos para pagarle o sea yo no le estoy preguntando si usted tiene para pagarme yo necesito un trabajo vamos a negociar pero cuando a uno le dicen usted no califica por la edad entonces tú dices soy mujer paso de 40 entonces ya yo soy desechable o quizás yo soy una criminal cualquiera pero que ando suelta y que la gente me sonríe o que no está capacitada o que no estoy capacitada o sea es eso y te llamamos pero también existe el que te llama y te propone algo y cuando tú llegas con todas las buenas intenciones poniendo el corazón pues yo soy muy de corazón yo quizás no voy a morir con dinero porque a mí me gusta divertirme cuando estoy trabajando a mí me gusta sentirme útil donde estoy trabajando y a veces uno peca de bueno o de tonto o que se yo de hacer su filita porque uno hace su fila y el otro entiende que hacer la fila es como que que uno no es nadie te dicen hasta y tú no eres figura y es lo que yo digo y tú tienes que esperarte y tú te quedas atrás tranquilo pero nada dicen por ahí que siempre cada día un amanecer sale el sol y hay más oportunidades por supuesto que sí y bueno me deja sin palabras porque esa realidad suya en cuanto al tema de un empleo en cuanto al tema de ser útil porque más que el empleo como tal o la retribución que uno pueda o quiera tener es el tema de uno sentirse útil de uno sentir que todo eso que uno posee todos esos conocimientos todas esas habilidades poder ponerlas a disposición de la sociedad misma porque cuando se pone para disposición de una empresa de una persona en particular en realidad todo toda la sociedad se beneficia y ver que personas como usted no son valoradas en su justa dimensión eso es algo que a mí lo personal me indigna y me indigna de una manera que me ven tranquilo aquí pero por dentro es algo que me hierve la sangre porque ¿cómo es posible que aún en pleno siglo XXI cuando vemos que tantas cosas han cambiado ese tipo de cosas continúa siendo un tabú el tema de la edad el tema de que cuando alguien pasa de cierta cantidad de años según ellos ya no puede ser útil porque a lo mejor se necesita alguien que dure décadas que dure 30 años de manera pisada para entonces luego con una miseria de pensión salir de ellos entonces esa es una realidad que debe cambiar en esta república dominicana porque personas como usted tan brillantes y que como usted hay muchas personas que yo he tenido la oportunidad de conocer y que no tienen esa oportunidad por el mismo tema de la edad por el mismo tema de ser sobre calificados por miedo a darle lo que verdaderamente vale su trabajo entonces eso es algo que debe ponernos a recapacitar y de que a los jóvenes que es el mayor público de esta plataforma ponernos a recapacitar oye pero y si yo llego a tal edad y entonces no no me quieren dar trabajo o no puedo vivir de lo que me interesa o de cualquier cosa en general que va a ser de mi usted es el reflejo de de muchas personas que que lamentablemente pasan las decaín aquí en república dominicana y en otras partes del mundo porque no es solamente algo nacional y es algo que debe ponernos a a recapacitar las personas valiosas deben ser valoradas lo bueno debe ser viral lo bueno debe ser algo que sea lo principal que se tome en cuenta pues entonces aquí solamente se le hace caso a lo malo a lo negativo a lo que más llama la atención aunque no valga la pena a largo plazo y eso es algo que a mí me llena de de mucha tristeza y esto lo digo a manera quizás de queja social como ustedes consideren tomar yo sé que muchas personas pueden identificarse con esto pero hasta cuándo es que vamos a vivir bajo esta dolorosa y absurda realidad esa es la pregunta que yo les invito a hacer sacándonos de ustedes a manera de reflexión y de verdad que a pesar de todo yo estoy confiado de que en este momento quizás no sea el mejor momento de su vida en la realidad pero eso es algo que puede cambiar en algún momento porque habemos muchas personas todavía que si confiamos en en esas personas no solo con experiencia sino que tienen una gran capacidad de aportar y de ayudarnos a ser mejores yo espero que ciertamente eso sea algo que veamos la luz al final del túnel déjame darte un dato y es el siguiente tú dices que a veces uno está sobrevalorado que a veces no le dan la oportunidad y que se indigna con los años con los daños y las experiencias la vida va enseñando a uno a tomar las cosas con tolerancia y paciencia y a buscar buscar en ese mar de dificultades una que otra oportunidad y sonreírle a la vida cada día por haber llegado donde estoy hay políticas que hay que cambiar aquí se habla por ejemplo de la oportunidad que hay que darle a los jóvenes a los jóvenes a los jóvenes y los gobiernos todos hablan de la juventud si el joven que sale de la universidad tiene derecho a un empleo pero también este adulto mayor que después de llegar a una cierta edad decide volver a estudiar y tiene la preparación también tiene derecho a un trabajo digno exactamente a que al final de mi vida yo tenga un seguro de que yo tenga un trabajo mientras yo sea productiva más no no es así pero es una queja que no te la digo porque me duela porque ya uno llega a un momento como que lo coge suave como que ya tanta lucha ya ya veneno se murió no podemos seguir en eso pero antes de que se me olvide hay alguien que yo tengo que reconocer y recordar que tampoco está con nosotros y es el licenciado Antonio de Moya famoso Tony de Moya que fue de los que inició en su momento lo que fue coprecida hoy conavicida un hombre que era antropólogo sociólogo psicólogo un gran humanista con el que tuve el privilegio de trabajar muchas cosas y de tener una vida de amistad muy bonita y que me enseñó a crecer y a coger y a dejar también no puedo olvidarme de ese de ese héroe que yo tengo en mi vida no claro independientemente de la familia porque todos en la familia tenemos a alguien que amamos yo mi padre era la luz de mis ojos y mi padrino también pero dentro de lo que es lo humano imperfecto pues seguimos echando el pleito ¿cuál es el mayor legado de su padre? que me amó por encima de todos mis defectos y que me enseñó que aún después de la caída uno puede volver a levantarse y que aún no estando conmigo en mis peores momentos su amor me acompaña eso es así y eso es bonito es maravilloso de verdad sí me deja sin palabras porque a veces no valoramos a nuestros padres en su justa dimensión vuelvo y uso ese término porque yo mismo que puedo ser quizás expresivo en ciertas ocasiones pero hay veces que me encierro dentro de mí mismo y y a veces no le expreso en este caso a mi madre que es con quien vivo todo todo el gran cariño que siento por ella verdad y ciertamente uno no puede esperar a lo mejor que sea tarde para para expresarle a uno eso eso que uno siente por quienes nos dieron la vida de verdad que sí es maravilloso escuchar eso de parte de parte de usted cómo se visualiza patria dentro de cierto tiempo no quiero poner un límite de años pero dentro de cierto tiempo cuáles son sus sueños cuáles son sus anhelos que usted quisiera lograr a nivel personal a nivel profesional desarrollarme en el área que me corresponda por ejemplo yo soy buen escribiendo aparte de que soy periodista y locutora o sea tengo dominio de muchos temas o sea yo puedo hablarte de muchos temas porque para tú estar en los medios para tú ponerte el micrófono delante tú tienes que dominar temas sí y poder orientar a la población no es que todo el que esté en las redes está mal vuelvo y te repito no hay muchas personas preparadas en los medios y en las redes también y hay mucha gente que aún sin preparación tienen una vocación de servicio o de informar a la población tan bonita y es empírica y hay que fomentársela claro ¿dónde me veo? quizás ayudando en producción quizás en algún programa pero mi mi sueño más inmediato es poder plasmar ese libro porque tengo una recopilación de historias de anécdotas muchas largas y muchas cortas que sí quiero que la gente las tenga porque cuando yo volví a la escuela como digo yo que hay gente me dicen que volviste a la escuela pero no yo me había graduado y había dejado la universidad en pausa claro pero Tony de Moya fue que me dijo ya que no hay escuela para escritores ponte tu día de periodismo y me sirvió bastante sí me sirvió bastante pero sí que algún día bueno pues alguien entienda que una tercera edad también vale la pena y que lo pueden usar no tiene que ser delante de la cámara no tiene que ser en el micrófono yo puedo producir claro yo escribo y uno puede hacer un texto que se va a leer en equ en equ segmento ¿no? sí entonces cositas por el estilo y de verdad que cualquier plataforma cualquier programa cualquier escenario que tenga el privilegio de tenerle a usted yo sé que sería un valor agregado sumamente importante y sumamente valioso para cualquier plataforma reitero y ojalá que a partir de aquí se abra una puerta para eso porque no hay nada imposible y yo sé que personas que valoran lo bueno que valoran lo positivo pueden pueden decir sí yo me apunto cuente conmigo y precisamente usted tiene un escrito que que me mostró antes de comenzar que me llamó poderosamente la atención y que me gustaría que lo compartamos aquí con nuestra audiencia del antivirus tiene que ver con el Padre Nuestro sí realmente yo en un atrevimiento analizando al Padre Nuestro y lo que es esta vida que estamos llevando yo me atreví a escribir hacerle unas modificaciones con el perdón de los cristianos de los católicos y de todas las religiones porque yo creo en Dios no por eso le dije que sí que la leamos porque nos va a llamar a reflexión porque muchas veces simplemente leemos algo o repetimos algo y no nos ponemos a analizar si realmente ponemos en práctica eso que leemos o que repetimos es correcto entonces bueno vamos a complacerlo yo escribí para vivir el Padre Nuestro no digas Padre si como hijo no me respetas ni llevas mis mandamientos no digas nuestro si no sabes compartir y vives aislado en tu egoísmo y tu vanidad no digas que estás en el cielo ten presente que Dios habita en cada uno de nosotros no digas santificado sea tu nombre si vives idolatrando falsos ídolos siguiendo falsos profetas y creyéndote indestructible no digas vengas a nosotros tu reino si con las cosas vacías y terrenales te sientes satisfecho no digas hágase Señor tu voluntad si te vives quejando cuando las cosas van mal no digas danos hoy nuestro pan es mejor que comiences a compartir tu pan para que haya menos manos mendigando no digas perdona nuestras ofensas si no eres capaz de perdonar tu prójimo si te falta compañerismo amor comprensión y solidaridad no digas como perdonamos a los que nos ofenden si por cualquier tontería agarras una pistola un machete o decides destruir la reputación de un hermano no digas no nos dejes caer en tentación si tú mismo no tienes la fuerza de voluntad y el control para cambiar el rumbo de tu vida para mejor no digas líbranos del mal porque si no pones tu mente tu vida y tu corazón en la mano de Dios siempre serás una fresa fácil para el pecado y la tentación y no digas amén si aún no has entendido que eres más que un hombre que un simple mortal y un miembro más de la sociedad wow eso me es un aplauso de verdad que sí de verdad que sí porque reitero decimos cosas y terminamos haciendo exactamente lo contrario de hecho yo y perdóname cuando lo leo que estoy en alguna charla en algún momento donde entiendo que se puede aplicar yo le digo que digan el madre nuestro primero y cuando rezan su padre nuestro entonces yo le doy la contraparte y le digo esto es para que reflexionen lo que ustedes como papagayos dicen y no porque una cosa son los dichos y otra las obras estamos viviendo tiempos difíciles donde hay como dice la palabra ciegos sordos e inválidos espirituales así es así es y de verdad que bueno yo imagino la reacción de ellos cuando cuando la escuchan porque de verdad que es algo impresionante y espero que ustedes se queden también con eso así como quiero que se queden con lo que nunca falta al final de de cada contenido es el mensaje por parte de nuestros invitados que mensaje yo sé que usted tiene mucho muchos para compartir con con toda nuestra audiencia pero que mensaje de motivación de aliento y de esperanza de parte de una persona tan brillante y tan extraordinaria como usted puede compartir a todos esos jóvenes soñadores que luchan por comerse el mundo y por lograr sus sueños hay una frase de Samuel que dice prefiero ser la enanita de Dios que una gigante para el mundo lo de la enanita lo puse yo porque son 411 y con eso lo dejo de tarea como dicen porque la gente anda detrás de un glide detrás de un de unos views la gente anda detrás de de sus cosas personales y olvidan que solamente podremos sobrevivir si nos acompañamos los unos a los otros hay mucho individualismo reinando no todo está perdido porque no no está pero sí que que haya más solidaridad que que se que hayan más políticas públicas también y más ayuda para esa gente con problemas mentales la gente que tiene problemas mentales no son solamente los que andan tirando piedra en la calle como hay uno por aquí en la 27 o unos cuantos que andan por allá por mi casa en el quinto centenario ¿sabes? hay muchas personas que como tú y como yo se sientan a conversar contigo y tienen su locura interna y tienen sus problemas y tienen sus carencias y no se le da el apoyo y hay gente que son indolentes a lo que es ese tipo de enfermedades que con el COVID también se han manifestado en muchas de muchas maneras más o sea pero sí hay que luchar por los sueños y la edad nunca debe ser un obstáculo ni de donde tú vienes tampoco la edad nunca debe ser un obstáculo creo que ese es el mayor mensaje con el que nos quedamos en esta oportunidad patria sabemos que pudiéramos durar incluso horas conversando porque nunca se quedan los temas y nunca se queda eso de valor por parte de usted pero esto es tan solo digamos que una pequeña pincelada para que ustedes que siempre nos ven y disfrutan un contenido entretenido un contenido hasta cierto punto divertido y jocoso también se lleven algo diferente de vez en cuando y de cuando en vez con este tipo de conversatorios reflexivos así como el que tuvimos con usted le deseo todo lo mejor la mayor de las bendiciones que pueda lograr esos sueños que usted desde hace tanto tiempo tiene yo estoy seguro que la voy a ver muy en alto y que vamos a celebrar todos esos triunfos que que vamos a ver en usted y en los suyos de verdad que de todo corazón le deseo siempre pero siempre lo mejor y todas las puertas abiertas a su favor muchísimas gracias por la invitación pero no solo la invitación al programa sino la invitación a su vida porque desde el primer día que nos vimos fue una diocidencia así es realmente porque nos sentimos identificados y desde el primer momento siempre compartíamos una sonrisa siempre compartíamos un mensaje un consejo un espaldarazo y puedo decir mirándole a los ojos que usted fue un lindo regalo de Dios para mí gracias por su amistad gracias por esta hermandad que Dios le llene su vida de bendiciones y a su familia también amén es totalmente recíproco para usted siempre siempre todo lo mejor para su vida si a ustedes les gustó este conversatorio tan tan ameno y tan reflexivo como fue nuestro propósito y a ustedes saben que hacer suscríbanse a este canal si no lo han hecho activen la campana de notificaciones compartan esto para que más personas también se pongan a pensar y a reflexionar porque mucho que hace falta en estos tiempos y para eso estamos aquí para que lo bueno se haga viral este es el antivirus un show a prueba de todo gracias